Sumérgeme en el río de tu misericordia, abrázame, Señor, en tu misericordia. Perdóname en el río de tu misericordia, sáname, Señor, en tu misericordia. Háblame en lo ordinario de la vida, cuando llegue lo extraordinario, dame el gozo de alabarte, dame la alegría de glorificarte. Háblame en lo ordinario de la vida, cuando llegue lo extraordinario, dame el gozo de alabarte, dame la alegría de glorificarte. Háblame en el río de tu misericordia, lléname, Señor, en tu misericordia. Háblame en el río de tu misericordia, consuélame, Señor, en tu misericordia. Háblame en lo ordinario de la vida, y cuando llegue lo extraordinario, dame el gozo de alabarte, dame la alegría de glorificarte. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Madre de Dios, padeció bajo el poder de Poncio Piloto. Fue crucificado, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos, sube a los cielos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Padre todopoderoso, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh sangre y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros, oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús. Como una fuente inagotable de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros Para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos Sino que siempre con gran confianza Nos conformemos con tu santa voluntad La cual es idéntica con tu misericordia Con nuestro Señor Jesucristo Rey de misericordia Quien con el Espíritu Santo Manifiesta misericordia Hacia nosotros por siempre Amén En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el del Espíritu Santo Amén Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Alaba hermano A Cristo que nos fortalece Alaba hermano A Cristo que nos fortalece Alaba hermano A Cristo que nos fortalece Alaba hermano Alaba hermano Que Cristo nos fortalece Ánimo hermano Que Cristo nos fortalece Ánimo hermano Que Cristo nos fortalece Canta conmigo Que Cristo nos fortalece Canta conmigo Canta conmigo Que Cristo nos fortalece Hoy te lo digo Cristo nos fortalece Hoy te lo digo, Cristo nos fortalece Todo lo puedo, en Cristo que me 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 fortalece Levántate hermano, que Cristo te fortalece Levántate hermano, que Cristo te fortalece Escucha 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 hermano, que Cristo te fortalece Confía 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 hermano, que Cristo te fortalece Digamos juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Digamos juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Digamos juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Digamos juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece 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 So geben Gottes은 Gracias.